Como parte de las gestiones que realiza la regidora de equidad y género de Tlapehuala, Lucila Molina Heredia, acudió a la comunidad del Tinoco para llevar una brigada asistencial donde se realizaron cortes de cabello, depilación de cejas y orientación para tener una mejor imagen. Reconoció que estas actividades son parte de la agenda de trabajo que contempla su regiduría y agradeció la participación de las mujeres del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial que aceptaron visitar la localidad más lejana de Tlapehuala. La finalidad de traer esta campaña de cortes de cabello gratuito a esta localidad es para ayudar a las familias a tener un ahorro en su autonomía y sobre todo que es un servicio que se les dificulta mucho obtenerlo porque tienen que bajar. Esta es la comunidad más lejana del municipio de Tlapehuala y tienen que trasladarse a Ciudad Altamirano para que lleven a sus niños a cortarles el cabello con el cual les genera un gasto más extra aparte del pago que tienen que hacer para que les hagan este servicio. Esta campaña no tan solo se viene a realizar aquí en la comunidad del Tinoco se pretende llevar a cabo en todas las comunidades que comprens del municipio de Tlapehuala. Quiero dar las gracias a la profesora Pascuala Castro Martínez y a la maestra Rocío Bailón Navarro que es la maestra de estas chicas que están estudiando estilismo en el CKT-165. Quiero dar las gracias por el apoyo e hice llegar a una solicitud para que ellas vinieran a hacer este servicio por este medio agradezco mucho que tengan la disponibilidad de que esta campaña se lleve a cabo en todo el municipio. También a la ciudadanía dio las gracias por la confianza que le han brindado y aceptar estas acciones que van encaminadas a contribuir a los diferentes sectores sociales. Por último, dijo que continuará gestionando y demostrando que mientras vayan por un mismo objetivo Tlapehuala será mejor, reportó Servando Martínez Pinson.